El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Office y de Windows y con este código vas a tener un 30% de descuento, realizas el pago con el medio que tú deseas y luego con la misma cuenta que ellos te entregan vas a poder estar copiando lo que es la serial original para luego estarla enviando allí a tu dispositivo, esto te va a servir para un computador y de por vida finalmente licencias originales la activación se realiza realmente rápido y además puedes estar comprobando si es que va a funcionar o no de manera permanente en tu equipo, ahí lo puedes ver y más detalles te los comparto en este tutorial que va a estar allí en la descripción Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien, acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak ya sabes que todas las semanas estoy en vivo en este canal respondiendo a tus preguntas del jailbreak en la semana consecutiva número 100, así que atento a los horarios que están allí en pantalla para que nos encontremos en vivo en este canal y antes de continuar te voy a recordar este tremendo sorteo de varios temas que está regalando el diseñador Onis Design a mi parecer al día de hoy es uno de los creadores de temas más innovadores dentro del mundo del jailbreak así que no te lo vayas a perder y ahora vamos a hablar de algo que al menos para mí fue una sorpresa no me esperaba el lanzamiento oficial de iOS 15.3.1 tuvimos la confirmación de parte del equipo de Allstore que su herramienta sigue funcionando sin ningún problema en esta versión así que si quieres ver cómo estarla utilizando te voy a estar dejando este tutorial en la descripción de este video si es que revisamos un poco de lo que Apple estuvo liberando nos muestra que fue corrección de errores algo simple nada más, nada muy complejo de hecho lo podemos comprobar con el mismo informe que ellos comparten el contenido de seguridad de iOS 15.3.1 que si lo vemos es solamente una vulnerabilidad tal como nos anuncian ellos ataca a todo el sector del web esa parte de Safari nos dice que va a estar disponible para todos los iPhone, iPod y iPad que soporten iOS 15 el impacto que puede generar es que se puede estar ejecutando a través de una página web un código arbitrario para estar obteniendo todos los privilegios en el dispositivo y por qué Apple es que lanza esta actualización porque ellos están conscientes de que al menos ya ha sido utilizada en el mundo real entre nosotros ya hay personas que están ocupando esta vulnerabilidad Apple para estar protegiendo a sus usuarios es que lanzó esta actualización ahora en este tipo de actualizaciones donde simplemente se añade un dígito al final sabemos que es algo menor en términos prácticos podría decirse que como no hay más vulnerabilidades que hayan sido parcheadas prácticamente iOS 15.3.1 vendría a ser lo mismo en términos de seguridad que iOS 15.3 entonces si tú estás en 15.3 significa que tengo que estar actualizando a iOS 15.3.1 la respuesta es no siempre hay que estarse quedando obviamente en la versión más baja y por eso mismo es que publiqué en este canal para saber si es que alguien actualizó a 15.3.1 y los números los puedes estar viendo acá tenemos que uno de cada tres personas que respondieron esta encuesta pertenece a los sobrevivientes allí en iOS 14 y el resto, el 70% que está aguardando por un jailbreak en iOS 15 sin duda está ahí con las expectativas realmente altas para este mes sobre todo para esta semana que se viene para el jailbreak una de las personas que ha estado agitando allí las aguas de la comunidad es Bat, una persona muy respetada también dentro del mundo del jailbreak el cual ya lleva varias semanas publicando en su cuenta de Twitter que quedan tres semanas para la diversión en iOS 15 quedan menos de dos semanas y ahora publicó que queda solamente menos de una semana para tener ya una vulnerabilidad importante entre nosotros él se está refiriendo a la de RightyUp que hace un tiempo atrás estuvo compartiendo acá en su cuenta de Twitter que en dos meses más iba a estar liberando esta vulnerabilidad tan importante que él tiene y lo estuvo diciendo el 13 de diciembre 13 de enero 13 de febrero mediados estamos en la semana en la cual podría estar sucediendo esta liberación y si vemos un poco de esta vulnerabilidad la podemos estar viendo acá que puede estar construyendo una aplicación que puede estar generando un código arbitrario para obtener todos los privilegios del kernel allí en el dispositivo también dice Apple que es compatible con todos los iPhone iPod y iPad que soporten iOS 15 y si nos fijamos de a dónde viene este contenido de seguridad viene de iOS 15.2 significa que esta liberación que se va a estar esperando va a ser vulnerable desde iOS 15.1.1 hacia abajo todas estas versiones no es algo menor más que mal son cinco versiones de iOS 15 dice que estarían recibiendo esta vulnerabilidad y si bien esto se espera que ocurra durante los próximos siete días ya hay una que se encuentra con nosotros ya está disponible la vulnerabilidad de Ian Beard que también llega hasta iOS 15.1.1 entonces la invitación como siempre se ha dicho es a esperar y no desesperar seguir aguardando allí nada más porque cuando ocurra esta liberación de RIDI app junto con la de Ian Beard obviamente hay que estarla puliendo limpiando optimizando para que se pueda estar implementando lo antes posible en alguna herramienta del jailbreak ahora hay que tener presente de que se puede estar puliendo la vulnerabilidad pero si todavía no se logra vencer esta seguridad que ha implementado en iOS 15 no estaríamos prácticamente en el mismo escenario actual es cosa nada más de hacer un poco de memoria que el exploit del checkmate el que ocupa el jailbreak de check rain este ha funcionado durante todo este tiempo en iOS 15 para estar leyendo información pero no para estar escribiendo información para estar grabando archivos instalando cedia tweaks allí en el dispositivo así que todavía hay que estar sorteando ese desafío para estar celebrando un jailbreak en iOS 15 pero sabemos que algo puede estar ocurriendo con el equipo de check rain o junto con el de uncover que nos van a dar la sorpresa probablemente será este mes o el próximo lo que vamos a tener la próxima semana hay que recordar es que sería la vulnerabilidad de RIDI app y no la herramienta del jailbreak aunque como dije recién estos dos equipos podrían sorprendernos ahora si que tú te encuentras en una versión superior a iOS 15.1.1 por ejemplo 15.2 y 15.2.1 en alguna de estas dos versiones debes saber que ya hay vulnerabilidades que han sido liberadas como por ejemplo la de Binary Boy que estuvo coincidiendo al mismo tiempo con la de Peter y también junto con la de Maisam que también ya están entre nosotros así que si quieres saber más noticias respecto a 15.2 que es al menos donde yo me encuentro ahora en mi nuevo dispositivo tienes que estar viendo este video y también sería compatible con iOS 15.2.1 ahora si tu escenario va mucho más arriba estás en iOS 15.3 y espero que no estés en la última versión que salió en estos días de 15.3.1 bueno en ese caso tal como lo estuvo diciendo la cuenta oficial de Supervise Me tienes que estar bajando a iOS 15.2 desde estas versiones y ojo no bajarías a la beta sino que a la versión definitiva a la final de 15.2 y eso todo te lo muestro en este video así que si es que estás en iOS 15.3 o en alguna de las betas de iOS 15.4 tienes que bajar cuanto antes y estar esperando allí en la versión final de 15.2 para el resto de los usuarios que se encuentren en versiones inferiores a 15.3 en su caso ya saben que tienen que estar bloqueando las actualizaciones automáticas de iOS y estar guardando los SHSH en su computador por ejemplo utilizando la herramienta de Blob Saver también pueden estar haciéndolo desde el mismo dispositivo ocupando todo lo que es la página de TS Saber este tutorial va a estar en la descripción hay otra página que también permite guardar los SHSH que es la que estás viendo acá en pantalla pero su creador estuvo diciendo en su cuenta de Twitter que esta en particular se encuentra en mantenimiento durante estos días debido a que va a estar cambiándose de un servidor a otro así que si hay que recomendar un método para guardar los SHSH serían los dos anteriores que te acabo de mencionar y antes de concluir te voy a recomendar este podcast que ha sido muy visitado respecto a este jailbreak que se está esperando del tipo rootless si es que llega con el jailbreak de Check Rain estamos preparados como comunidad para estarlo viviendo fue parte de la conversación que tuvimos junto con Rubén así que cuando salga este jailbreak o si es que aparece otra novedad tú ya sabes que te la voy a estar compartiendo acá en mi canal porque subo contenido relacionado con el jailbreak todas las semanas así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica Chile te espero mañana allí en el directo así que atento a los horarios te voy a estar esperando chao chao chao